La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Zayda Rodríguez Gómez, y el alcalde de UMAN, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, clausuraron el basurero municipal para dar el banderazo de inicio de los trabajos de saneamiento y construcción de la estación de transferencia de residuos y del taller de reciclado. Como resultado de los trabajos de recuperación del espacio, se saneará una superficie de 22.250 m2 para la conformación de los residuos en tres celdas, así como la construcción de la estación de transferencia que tendrá una dimensión de 490 m2 y 387 m2 del taller de reciclado. Rodríguez Gómez puntualizó que como parte de las acciones de Yucatán Cero Residuos, se le ha venido dando puntual seguimiento al tema del basurero en UMAN en conjunto con el alcalde para analizar cuál era la solución para detener un problema ambiental y de salud. Tele Yucatán te informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!